Ahora sí, volvemos al punto principal. En teoría, ah, ahí ya está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estará nuestro amigo Gulu Gulu? Está para terminar el Guiña. ¡Gracias! 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 Eh... Cosas que faltan ¡Gracias! Es que ponte tú a buscar... ¿Dónde está el pavo que tiene...? Lo que tú quieres, ¿sabes? ¡Gracias! 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 MRML ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quién me está atacando? Gracias. Bueno, de hecho... Como tal, ese traje no lo voy a tener. Más que nada porque no uso el combate. O sea, me sale mucho más rentable que sea... Me sale mucho más rentable esto. Nada se nos oculta, Enkidu. Gracias. Gracias. Podría ser perfectamente aquí también, ¿sabes? O aquí. Gracias. 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 Tenemos dos de cuatro. Gracias. 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 ¿Qué ocurren? Mis amigos y vecinos. Muertos. A manos de un espíritu maligno. ¿Espíritu maligno? La he visto. A la sila. Una criatura letal. ¿Que la viste? ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. Con tus propios ojos o con la imaginación. La segunda no siempre es de fiar. Tampan. Eso no importa. ¿Qué podía ser si no para cegar tantas vidas a tal velocidad? No sería el primer demonio que me encuentro Ni el último Dame tu mirada, Enkidu Vale, voy a hacer eso Lo estoy siguiendo, pero si no me lo marcas en el mapa De poco sirve seguirlo Ya Ha, ha 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 Vamos a ver que me va a estar dando Porque pillan un montón de cosas Es verdad Pero tiene toda la pinta de que no vamos a rascar mucho más de contenido A partir de aquí No sé por qué me da Voy a rascar solo en un momento Aquí no te queremos No sé por qué me da Los házaros son duros Quiero andar lanzando cosas por ahí ¡Espera! Que llevaba desde el primer capítulo Intentando hacer eso Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!